hola chicas buenos días bienvenidos bienvenidas a sus ojos del papel hoy vengo a un taller de danaes en málaga por la papelería lara con maría josé y ahora voy a enseñar cómo está todo esto que está precioso y lo que vamos a hacer venga voy a parar voy a darle la vuelta porque si no esto es más maldita esto no lo podemos ah es una pequeña tienda que ella me va a comprar para que tenga la jaja que necesita ¡Se me escucha! Yo estuve aquí en el del bus. Este es mi sitio. Este es mi sitio. Este es mi sitio. Este es mi sitio.